De los Corridones, Lugo Exclusivo, ya por nombre, humilde yo seré, márquenle mi compa JV Y que rípe ese Guatemala, compa JV No todo se me dio fácil, cuando estaba bien moreto yo me puse a trabajar Pa' ayudar a mi jefita no la podía dejar, con toda la carga Desde entonces me la rifo, soy el hombre de la casa Varios años ya han pasado, le di gracias a mi Dios por todo lo que me ha dado Y en mi acuerdo de chamaco varias lágrimas rodaron, ya es cuanto ha pasado Trabajando día con día, los billetes generando Malos tiempos superé, y ahora la vida me va bien Esos días que yo lloré, en el pasado lo dejé Con una sonrisa, todo el tiempo me hace ver Y puro bregón y hermosillo sonora, compa Tengo padres mexicanos Ese es mi orgullo más grande, ya saben cuánto los amo No me olvido la humildad presente, siempre la cargo, así me criaron El respeto por la gente cómoda les me enseñaron Y apenas voy empezando, con la ayuda de mi Dios llevo mis pasos marcados Tengo bocas que callar, mucha gente me humillaron, tontos se quedaron Pues me ven haciendo cosas que ellos nunca lograron Suela roca pisaré, las malas rayas las dejé Y ahora sí me va muy bien Y siempre alegre seguiré Haciendo billetes, siempre humilde Yo seré Un papaco atrás de las cámaras ya se las hay viejón